¡Hola amigos! Esto es CraftVenture y para los que no me conocéis, yo soy Marcos Matallana. Hoy venimos a hacer una nueva review en la cual vamos a emplear modelos de la escala 1 a 24, como la semana pasada, pero en esta vez vamos a emplear los modelos que considero que son los más famosos de este tipo de escala, pero quizá también de los más caros. Hay más caros y más aparato, pero bueno, vamos allá, vamos a ver los modelos de los que estamos hablando. ¡Dentro vídeo! Bueno, pues como hemos dicho, vamos a emplear dos modelos de los más famosos de la escala 1 a 24 y como no, son Axial los dos. Aquí, en amarillo o blanco, tenemos el Axial SCX24 Jeep Grandler con licencia y es el GLU. Bueno, pues vamos a ver desde al lado. Esto es un Axial SCX24 también, pero en este caso nos viene con la carrocería del Chevrolet C10 del 67 Track. Este modelo se puede conseguir en verde o en gris. Los dos modelos son cedidos por Ferrer 4x4 y se pueden adquirir este por un precio de 140 euros y este por un precio de 149 euros. Aquí en la mesa falta uno de los que hicimos la prueba sobre el terreno, que es de color blanco, que es de mi amigo Daniel Fidalgo. Un saludo y bueno, ya lo veréis en el vídeo como rueda también, pero es el mismo en color blanco. Este no lo tuvimos en el color gris, pero bueno, la efectividad no está en el color, sino en el modelo. Veréis la diferencia de uno al otro. Son pocas, pero bueno, alguna hay. Así que vamos allá, vamos a verlos al detalle. Aquí tenéis el Axial SCX24 con la carrocería del Chevrolet y todo lo que llevan los laterales son pegatina, imitación pero con pegatina. Las ruedas son imitación metal, pero son de plástico. Luego tenemos un dibujo bastante interesante. Aquí en la parte trasera lleva unos soportes para poner, que están aquí los agujeritos, para poner una barra con una barra de luces arriba. Y luego tenemos lo que son la parrilla, que sí que es física, pero las luces son pegatina. Y luego lleva iluminación, pero la iluminación está aquí en unos micro leds metidos en el parachoques. En la parte trasera nos encontramos con el parachoques, también físico, en cromado, pero no tiene ningún tipo de iluminación en la parte trasera. Bueno, pues vamos a ver el SCX24 con la carrocería del Jeep. Aquí tenemos el SCX24 con la carrocería del Jeep, también es con licencia como la anterior, pero tampoco tiene nada físico en lo que son los laterales. Todo es a base de pegatinas. Nos encontramos con una parrilla que está pintada y unos faros que son de imitación, intermitentes también de pegatina. Y aquí nos encontramos un parachoques recortado que ya lleva la iluminación integrada también. La iluminación es la misma que la de su compañero. En el otro lateral nos encontramos con las mismas pegatinas. Y aquí en la parte detrás nos encontramos con un soporte tipo de prueba de recambio con el logo de Axial. Y nada, ningún tipo de iluminación en la parte trasera. La llanta es totalmente de plástico, pero ya veréis que el diámetro es bastante más grande que la de su compañero. Así que vamos a verlas. Bueno, pues aquí he querido poner uno al lado del otro para que veáis las pequeñas diferencias que hay de este a este. O de este a este, da igual. La carrocería, las dos son basculantes hacia detrás, pero aquí nos encontramos con una torreta doble y aquí nos encontramos con una torreta que unifica un solo pernio y es el que pasa a la carrocería. Nos encontramos con el mismo receptor que es el AE6 de Axial. Es un combo y es receptor y variador a la vez. Nos encontramos con un motor dinamite que está aquí debajo, que es el mismo en los dos, de 88T. Luego nos encontramos con aparentemente la misma distribución de peso. Tenemos aquí la batería, el variador, el motor y aquí igual la batería, pero aquí está puesta, el variador, el motor aquí y luego nos encontramos con el servo, que es una S1. Llevan el mismo servo, tanto uno como el otro. Aquí veis uno y aquí veis el del otro. Las diferencias son las carrocerías, que como ya he podido ver es una diferente a la otra y ahora lo veremos lateralmente que la diferencia también está en los neumáticos. Aquí tenéis las dos ruedas puestas una al lado de la otra y como podéis ver la del Jeep es un poquito más pequeña la llanta, tiene más perfil en neumático y más diámetro. La llanta de Chevrolet es más grande, el neumático tiene menos perfil y el taco es totalmente diferente de uno al otro. Como podéis ver la distribución de peso está exactamente igual en uno que en el otro. Y bueno, vamos a ver cuáles son sus cargadores y cuáles son sus emisoras. Bueno, pues como podéis ver entre los dos coches también nos encontramos con una sola batería y un solo cargador porque también comparten estas piezas. La batería y el cargador lo comparten los dos coches. Aquí nos encontramos con una batería bastante pequeñita, muy reducida, como podéis ver, de 350 miliamperios 30C y es una 2S, Lipo 2S. Y luego el cargador es de tipo USB. Aquí tenemos el cable para conectar a USB y aquí tenemos el cargador. Bueno, los dos modelos nos vienen con esta bolsita que son los links de recambio y una de las cardanes. Esto lo comparten los dos modelos, pero esto de aquí solo lo trae el Chevrolet, que es la barra de luces que, como ya he dicho antes, va puesta en la parte trasera y lleva la imitación a luces en la parte de arriba, pero que no ilumina, simplemente decoración. Como podéis ver, entre los dos coches tenemos la misma emisora. ¿Por qué? Pues porque comparten la misma emisora. Entonces, vamos a ver una emisora y viendo esta, pues sabremos la que lleva uno o el otro. La emisora es una X4. La verdad es que está muy bien, es de tres canales y es bastante robusta. Aquí tenemos la tapa, que es semitransparente con todos los trimajes y podemos regular tres tipos de fuerza con este botón de aquí. Luego podemos controlar algún que otro trimaje y demás. La ruleta lleva espuma y, como ya he dicho, la emisora está muy, pero que muy bien para este tipo de coches. Aquí sí que Axial se lo ha currado y ha hecho una buena emisora. Bueno, pues ahora, después de haber visto la emisora, vamos a ver cómo se comportan. ¡Gracias! 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 Bueno, pues después de ver estos pequeñines sobre circuitos que nos hemos inventado porque no teníamos un sitio específico para hacerlos rodar, deciros de que la verdad que nos han dejado bastante impactados porque son dos pequeñines que la verdad que de fuerza no les falta para el peso que tienen y el servo está bastante bien. El comportamiento sobre el terreno es bastante bueno y considero que tienen capacidades que no me esperaba la verdad. Deciros que la Chevrolet tiene mejor lo que es la carrocería porque pesa un poquito menos y supongo que con la distribución del peso de la carrocería hace que sea un poquito más efectiva. Deciros que las ruedas de la Chevrolet trabajan mejor que las de la Jeep, pero sí que tengo que decir que tanto la Jeep como la Chevrolet llevan las mismas suspensiones y me gusta más el movimiento que hace el Jeep, es más natural. Este movimiento puede ser o bien por las ruedas o por el perfil que tiene o por el peso, no lo sé, pero la verdad que el movimiento que tiene como podéis ver es bastante más realista que el de la Chevrolet. Deciros que por el precio que tienen son muy divertidos, que los recomiendo para tanto casa como fuera de casa. Se pueden hacer mini rutas o estar en sitios estáticos, pero no los recomiendo para hacer ruta, porque si os lo llevareis para hacer una ruta esto se convertiría en una ruta imposible, porque la verdad que van bastante despacito. Y bueno, después de todo esto deciros que como ya sabéis suscribiros al canal, darle un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Ahora os dejo con las tomas falsas, pero antes saludar a mi amigo Pirolo y a mi amigo Papagili. Un saludo compañeros, nos vemos en el siguiente vídeo. Parece mentira que puedan subir lo que suben cuando lo han subido y que puedan bajar lo que bajan cuando lo han bajado. Es sorprendente. Es uno de los coches de... no. ¡Madre mía! Están bastante de moda y bueno, creo que es una una, que no son dos. Pues ya lo tenemos todo. Vamos allá. No, ya lo he dicho. Y por el otro lado, este de aquí, pues tenemos... Un plástico aquí semi opaco, ¿vale? Que se puede ver opaco o Carmen o como queréis llamarlo. Aquí, en estos, en vez de hacer las palmas, que la verdad es que me dan ganas de hacerlo, pero es que me lo voy a cargar. Tenemos que hacer los dedos. Bueno, y deciros de que como siempre me meto con la emisora, esta vez te voy a decir que está todo guapa. Anda que nos mola, eh. La verdad es que el diseño es bastante chulo. Aquí sí que Axial ha dado en la tecla. ¡Buen trabajo! Bueno, estos modelos, tanto estos como los 1.24, la verdad es que no los recomiendo para ir de ruta. Esto es para hacer la ruta sentado en el sofá, en una silla, además. Pues les pasa algo más, Luis Fonsi. ¡Van despacito! ¡Van despacito! ¡Van despacito! ¡Van despacito! ¡Gracias!